Está acabando, está acabando Esto es un consejo sano Para que baile esto Un hombre como tú amas Debe haberse casado Un hombre que tiene a la sombra De su propia sombra Si tendrías que estar orgulloso De que esa nena decidió por ti Ahora qué sentido tiene que tú La hacés de mí ¡Vamos ya! Un hombre como tú termina Solo y fracasado Un hombre como tú que vive Tan desesperado Y tanto que yo soy hermano Malo de que si tú eres un malvado Pa' que te buscas de mujer Si no vives confiado Pa' esa muchacha bonita No estás preparado No, no, eso es mucho pa' tu corazón Ese es tu problema Es tu problema, mira No, no, eso no tiene nada que ver conmigo No, no, eso no tiene nada que ver conmigo Ay, qué Qué casada tiene marido Tú mismo formas del prete, él dime a quién te direte Qué lástima me da contigo, hay que tener que ser tu enemigo Y ese es tu rol, oye Walter, tu enemigo, tu asunto mío No tienes que ver conmigo, un carterito te diga De tu sala tienes marido Y si es propiedad privada, o algo por el estilo Papito, póngate un perro, pa' cuando no esté contigo Y ese es tu rol, oye Walter, tu asunto mío Eso no tiene nada que ver contigo Y el carterito te diga, hay que tener que casar Vamos, vamos Oye, escucha bien Pero con le otro quería, esa niña se casó conmigo No te olvides de ponerle tu nombre y tus apellidos Pero con le otro quería, esa niña se casó conmigo Y no dejes que salgas sola, que aquí nadie se adivinó Pero con le otro quería, esa niña se casó conmigo Fuiste el cuento, punto final Dilo que tú quieras, si a mí todo me da igual Pero con le otro quería, esa niña se casó conmigo Pero con le otro quería, esa niña se casó conmigo No sé lo que tú quieres, esa es tu condena Vamos, vamos Cuidado, 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 porque a cualquiera le da Y te lo vuelvo a cantar, te lo vuelvo a decir A cualquiera A cualquiera le da A cualquerita A cualquiera ¡Combazo! Ella me dice Papi, como tú me gustas después Papi, como tú me encantas, pero si deja que eso la vaya Ella viene con entalla ¡Va la batalla! Tiene que tened el corazón Que yo te digo, mira, déjate el pelote, pa' que tu jeva no te bote, yo el mundo conmigo. Te veo la tonto, no te bote, déjate el pelote, pa' que tu jeva no te bote. Oye, te veo y no lo creo, te veo la tonto, no te bote, déjate el pelote, pa' que tu jeva no te bote. Ahí se fue, te veo la tonto, no te bote. Te veo la tonto, no te bote, déjate el pelote, pa' que tu jeva no te bote. Mira que la vida es loca, te veo la tonto, no te bote, déjate el pelote, pa' que tu jeva no te bote. Oye, te escucho bien. Ese es tu problema ¡Ay, ay! ¿Ya eso? ¡Gracias!